¿Qué es lo que se ha hecho con el formato? Confrontar ideas, me gusta saber con más exactitud qué está pasando, pero te reitero, no es el formato adecuado desde mi punto de vista. A mí me gustaría que efectivamente estuviéramos más acompañados o estuvieran más acompañados a las secretarías con parte de los diputados en el propósito de que se pudiera evaluar cada tres meses o de manera trimestral el trabajo que se viene desarrollando para cada una de las secretarías. Ese es lo que yo comento. Y por otro lado, efectivamente es que con tres minutos no te dan la oportunidad de que puedas hacer un funcionamiento más ser y más de mozano. En las escuelas, pero sí me gustaría saber, como muchos, y que hubiera publicado en los medios de comunicación, quiénes son los maestros, el personal que está escrito. En cada una de las escuelas de Hidalgo, vamos haciéndolo por regiones, por ejemplo, o por municipio, de tal manera que sepamos si efectivamente en la escuela de donde yo soy originario, donde yo egresé, en la escuela Primera Revolución, en Manga, hasta Sansepec y Caldama, por ejemplo, si hay una persona que está cobrando de más, ¿y dónde está? Digo, de esa manera pudiéramos saber, haciéndolo por regiones. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Mira, yo lo que te digo es que en la parte de mi trabajo lo trato de hacer lo más responsable posible.